Nuestras voces tienen un sello personal que le pega mejor a cada pieza, convirtiéndola en una obra de arte, adornada y perfumada con el color de nuestra alma, convertida en voz. Es ahora más que nunca antes el momento de la especialización. Hay muchos más formatos y modelos de negocios que requieren voces diferentes, y una de esas puede ser la tuya. Con tu voz puedes ganar dinero. Es una herramienta valiosa, pero debes cuidarla, educarla, desarrollarla y aprender a manejarla para que suceda la magia. Una vez más, bienvenidos al curso de locución para VoiceOver. Durante el desarrollo de las sesiones vamos a tratar los siguientes temas de interés para conocer de fondo la materia y poder aplicarlo en nuestras rutinas de grabación. Tu home studio. Tu propio estudio en casa. Te indicaré los elementos básicos, equipos y software necesarios para instalarlo, como una herramienta que va a permitirte desarrollar efectivamente tu carrera como VoiceOver, ya que una de las premisas de esta profesión es el tiempo y la calidad de entrega en tus audios. El calentamiento. Debes comprender e internalizar. Hacerlo religión en tu vida. Que hacer un calentamiento previo antes de comenzar a trabajar con la voz es fundamental para sacar el mejor provecho de tus cuerdas vocales. Vamos a practicar los ejercicios de calentamiento básicos antes de cada jornada. Cómo enfrentar un script, un guión, un texto, como lo conozcas en tu país, el papel o documento que trae el mensaje que vas a grabar. De forma detallada abordaremos los principios elementales a considerar antes de grabarlo, para darle una intención creíble a nuestro trabajo. Entre ellos están los pivots, las intenciones, la entonación, los entonemas, los tonemas, el énfasis, y posteriormente nos adentraremos en la descripción de técnicas de grabación para los diferentes formatos. Comenzaremos con las queridas artísticas de radio, voces para emisoras o radioimagine. Esas mismas que escuchas todas las noches o todo el día, 104.3 FM, tu radio. Deberás tomar en cuenta el estilo de la emisora, la música que transmite, la esencia que sus programadores quieren transmitir, y en tu voz está la responsabilidad de crear esa atmósfera mágica con la que la radio engancha a su público, y por supuesto, sus clientes y anunciantes. Publicidad hard sell o venta directa Uno de los formatos más codiciados y buscados por los locutores en todas partes. ¿Qué debes tomar en cuenta para convencer y persuadir al oyente a comprar o desear lo que anuncias? IVR, Interrupted Void Response, o contestadoras telefónicas. Este es otro de los mercados emergentes dentro de la globalización. Las empresas cada vez se preocupan más por la imagen que las personas tengan de ellas, tanto dentro de su horario laboral como el tiempo que están cerrada. La atención al cliente es el eje central de todo negocio, y tu voz se encargará de recibirlos, de ser el anfitrión de la empresa, desde su teléfono. E-Learning. Este es uno de los géneros que más crece en la actualidad. El e-learning o aula virtual. Tu responsabilidad es ser el profesor que no aburre a sus alumnos, que se da a entender, les explica de la mejor manera y sobre todo, el que más sabe. Con tu voz debes generar la credibilidad necesaria para ser el mejor maestro. Y finalmente, audiolibros. El audiobook. Otro de los grandes protagonistas en la actualidad. Muchas personas prefieren simplificar su vida leyendo sus libros favoritos con los oídos. Sí. Y eres tú quien va a leérselo. Quien va a crear las imágenes que los va a hacer soñar, llorar, reír, sentir miedo, tenerlos en suspenso, y en general, mantenerlos pegados a sus cornetas, escuchando las interesantes historias que tienes para contarles. ¡Qué responsabilidad tan grande!